No te han chupado, ya. Fregado. Por favor, ten cuidado. Por favor, ten cuidado. Déjame, vámonos antes de que llegue la policía. Por favor, vámonos. Se me hace que se perdió, güerito Métete todo a la terracería, sí, hasta adentro Haciste un lugar para dormir Ven ¿No tiene cuartos? Estos son ¿Cómo te llamas? Rosa ¿Qué haces hasta acá, pues? Tomándome un tiempo Puedes huir de todo, menos de ti mismo Arruén esta playa, ¿eh? Es la que más me gusta de por aquí Es mi lugar secreto ¡Rosa! Ven acá No quiero que me vuelvas a tocar Yo te toco cuando yo quiera Vámonos a otro lugar, vámonos juntos Nos vamos ahorita, nos puede ir de la fregada Por ti estoy dispuesto a lo que sea Pase lo que pase Nuestra playa No quiero que no No quiero que me vuelvas a tocar Gracias.